Es hermoso, pero hay que matar. A causa de daño, a causa de mucho daño. Un pez león menos van a ser miles de pececitos que no va a comer. Aquí en el Caribe el pez león no tiene defiadores locales. Y su reproducción es demasiado descomunal, 30.000, 40.000 huevitos cada tres, cuatro días. A ver, ese bicho, ¿no? ¿Qué es? Y mi boca es caviar. ¡Gracias!